Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, lo acompaña de la experiencia, de la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores. Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con unos pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente, frente a frente, frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. ¡Estamos sonando! ¡Gracias! 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 Bueno, mientras termine de secarse el líder que recién sale de la ducha, me dice por acá Andrés Castro. Pues comienzo con usted, mi querido Pastor Hernández, y le leo este trino, que publicó sobre las 11 y 26, el colega Mauricio González Arteaga. Dice Mauricio, acabo de hablar con Osorio, y me confirmó que está muy desgastado con la negociación con el América de Cali. Que le hicieron una última oferta ayer, por intermedio de Mauricio Romero, y que aunque la diferencia no es grande, él ya se paró en la raya. Eso parece que se vinagró. Él dice vinagró, yo digo avinagrar. Para mí el verbo es avinagrar. Bueno, asunto de él, asunto mío, asunto de quien sea. Aquí lo importante es, y que me llama la atención, que le hicieron la última oferta. ¿No han dicho que la plata era de menos? ¿No han hablado de eso? Aquí nos dijo don Tulio que el señor se ha bajado a la mitad de su pretensión, entonces. ¿En qué estamos, Pastor, pues? Siempre termina lo mismo. Dígame para dónde cojo, oriente, me hágame el favor, ubíqueme el radar. Siempre termina lo mismo. Además, en el escrito que usted entrega, lo que se dice es que ya Juan Carlos Osorio ubicó, lo que entiendo yo, una cifra, y que no se mueve más de ahí. Decíamos cuando jugábamos a los cinco hoyos, dudo que usted haya jugado a los cinco hoyos. No tiene usted cara. No pensé que era por lo de la edad. Puede ser. También, pero me metió en la cara. Porque como es la cara de los cinco hoyos. Puede ser porque le llevo unas cuantas cuadras. Sí, pero le llevo unas cuantas cuadras. ¿Qué edad tiene, perdón? 45. Le llevo 23 añitos. Y en 23 años pasan una cantidad de cosas, le quiero decir. A ver, como nuestros barrios eran muy escasos de asfalto y cemento, pero las vías eran destapadas. Regularmente en las afueras de las casas estaba sembrado un arbolito ahí, con una banquita donde los abuelos de uno y los padres sentaban a tertuliar ahí a conversar en esas tardes caleñas, ¿no? De deliciosa brisa. Y con un polvero a bordo, la cosa más impresionante. Entonces, los vagos. Hacíamos cinco hoyitos en la tierra, en forma de cruz. ¿Sí? De ahí que cada hoyo tenía un número. El uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco. ¿Cierto? Con monedas de cinco centavos en aquella época. Unos arrumes ahí de diez moneditas de pronto. Entonces. El oponente le establecía la marca. Brotame una del cinco. Brotame una del cinco significaba que nueve, de las diez monedas, por ejemplo, nueve debían quedar dentro del hoyo y la otra por fuera. O sea, brotame una del cinco. Una maniobra brava también. Claro. Se necesitaba su, no lo tomé a la ligera. En dejar una por fuera y nueve adentro. Si, por ejemplo, la condición era veinte, veinte puntos. Entonces, tú hacías dieciocho. Y podías decir, planto en mínimas. O sea, me quedo quieto. Dele a usted. El otro le daba y se volaba. Volar será hacer ya más de veinte puntos. Entonces, tú con el planto en mínimas ganabas. En este caso, Osorio, plantó en mínimas. Ya plantó en mínimas. Esto es y ya. A ver cómo le hacen. Lo que pasa es que a mí no me gusta, a mí no me gusta que me embolaten. Anoche me atreví a llamar a don Tulio Gómez. No sé, serían las nueve y treinta de la noche, más o menos. O de pronto a las diez. O tal vez a las diez y media. Al primer timbre me contestó. Nos saludamos formalmente. Pero no lo sentía asequible. Entonces, le dije, Tulio, ¿cómo pienso que está ocupado? Lo de Osorio, ¿cómo está? Estamos en eso, estamos en eso. ¿Loli Fernando Suárez tiene algún asidero? Con él me ha hablado, con él me ha hablado. Don Tulio, feliz noche, feliz noche. Si uno sabe cuando la gente está presta para votar corriente. Y sabe cuando la gente está un poquito, pues, si no prevenida, por lo menos con poca disposición de votar corriente, la verdad. Yo cuando siento a una persona así que me contesta ahí con sílabas y cositas ahí, tal, 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 tal. Chao, chao. Hasta ahí le llego. Es decir, ¿qué digo hoy como conclusión? El hombre no estaba bien guisado. No estaba bien guisado. Seguramente estaba medio berruto y seguramente por esto. Vaya usted a saber, decía Don Juanco Marino. Pero me llamó la atención que de las últimas veces que hablamos aquí al aire con él, yo creo que Osorio se ha bajado de su pretensión económica un 50%. Si se bajó ahí, entonces, América le hubiera sido mucho menos del 50%. Oye, Osorio dice que está desgastado con eso de la América. Por eso me en vano dije hace bastante rato. El día que América anuncia oficialmente la presentación de Osorio como técnico, para mí será una gran sorpresa. ¿Fue así o no fue así, Pastor? Sí, claro. Ahora, luego de estas pequeñas informaciones que le doy, ¿cuál es su percepción? Pues que realmente lo que uno considera atendiendo el escrito que ya estamos detenidos en algo muy mínimo, pero para estas cantidades no lo es tanto. Lo escribe así quien agrega las palabras de Osorio. Estamos detenidos en una parte mínima, pero esa parte mínima puede ser bastante en este tipo de cifras, ¿no? En este tipo de cifras. Una cosa pues... Estamos detenidos en una parte mínima para un negocio pequeño, pero estos son negocios grandes, inmensos, de grandes cuantías. Para mí sí es una lástima si eso se cae, Marino, si no se da la llegada de Osorio porque ese es un gran técnico, ese es un muy buen hombre, es de verdad para la América me parece en este momento el técnico preciso porque todos reconocemos en Juan Carlos Osorio su conocimiento futbolístico, su capacidad para hablar del tema y para exponerlo en cancha. Es que este ha sido un técnico de mundiales, este ha sido un técnico que ha ganado un partido, por ejemplo, con la selección de México frente a Alemania de una manera magistral. Este hombre sabe del tema, él sabe del tema, tendrá pues sus cosas que no agradan. Yo, por ejemplo, he sido un crítico de él en el sentido marino de aquello de no terminar los contratos porque eso ha pasado con él varias veces, pero más allá de eso, los equipos que él dirige en cancha son equipos de una categoría importante. Entonces, ojalá puedan cerrar, ojalá, pero ya cuando comienza él con esto que pues estoy desgastado y todo, pues fácil entender es marino que no viene bien el tema, que finalmente se va a cerrar con un desacuerdo, es decir, no va a haber acuerdo, va a ser difícil. Yo le creo a Mauricio González y le creo que hablo con Osorio y cuando afirma Mauricio González acaba de hablar con Osorio y me confirmó que está muy desgastado con la negociación del Día de América traduzco que esa vuelta se cayó. Sí, seguramente y ya la palabra desgastado muy claro, no va a seguir, no va a seguir pues en la insistencia con el tema y aparte no va a bajar la pretensión económica que tiene que según la información que ya le entregó a usted era la mitad de lo que él se ganaba. Exactamente, que ya es mucho, una merma a la mitad es bastante. Entonces, ¿qué hay que ver y que le ha ofrecido menos de la mitad? Es que es muy complicado, es muy difícil. Ahí sí, como diría usted, así es muy difícil. Así es muy difícil. Más cuando, bueno, pero finalmente lo que habían dicho de una oferta de Arabia sí fue real, porque esa es otra, porque hace una semana también se comenzó a mencionar que una oferta de Arabia... Hace un año no dirige Osorio, vamos a llamar las cosas por su nombre, hace un año por lo menos, bueno, no sé si son once meses y son trece meses, digamos un año. Hace un año no dirige Osorio. En todo ese año nunca me enteré de ofrecimientos para Osorio de nadie. Apareció lo de América y lo han llamado de Brasil, lo han llamado de Arabia, lo han llamado de todas partes. O no es así, Pastor. Sí, lo de usted. Hace una semana apareció que lo de Arabia por todos los medios de comunicación, claro. Aparecen equipos brasileros, aparecen no sé quién más, pero todo a raíz de lo de América, que lo puso a sonar otra vez. Hacía un año ni idea de Juan Carlos Osorio, digamos la verdad. Ahora, hermano, yo siempre escuché, Pastor, amor rogado no sirve, me decía. Ah, no, así no se da, claro. No, esto es con la voluntad. Amor rogado no sirve, amor rogado no sirve. Pero como comienzan con esas carretas, es que la esposa de él es hincha de América, es que el suegro de Osorio tiene una foto grandota de América en el año 89 en la p... Eso qué coño interesa. Eso no tiene nada que ver. Por el amor. Un arreglo contractual es lo importante aquí. Otro que la familia, que no sé qué, no, eso no. La otra vez es que la gente también es alegre para hablar, porque el otro día decían, por ejemplo, Arturo Vidal, el chileno, que por estos días está con el tema de la COVID, que tiene una novia en Jamundí, o la novia, no lo sé, una mujer en Jamundí, entonces que iba a jugar en América. Por eso, porque la novia es americana que vive en Jamundí. Entonces esas conclusiones así no. Bueno, yo eso lo respeto pues y quien lo quiera decir que lo diga y el hincha es hincha y qué tal. Pero yo por lo menos no voy a entrar a esas pendejadas pues. No, no, y hombre, ni siquiera por ser hincha. Usted ha contado aquí hasta la saciedad, creo que sabemos muy bien ya esa historia quienes trabajamos con usted y le escuchan y le escuchamos también por trabajar con usted y es lo de Albeiru Zuriaga. Ese caso de Albeiru Zuriaga que siempre escuchamos que era hincha del Cali. Me puso a hacer un papelón cuando no hubiera todo y usted hay un intermediario. Y ahí me lleno nunca más. Decirle que yo juego gratis. Cuando me llama alguien que aquí ayudame que no sé qué que le digo aquí es el teléfono de un señor llámelo. No, pero es que necesito, no es que con él no me hablo, ya. Fíjate de eso. Los hay papelones uno. Hombre, además nadie trabaja por gusto, nadie trabaja por acabar una ropita vieja, hombre. Sí, eso no es así. Aquí venimos porque nos gusta la plata, porque necesitamos la plata o es un medio para conseguir el billético que que requerimos. Claro, es un trabajo profesional. Hombre. Entonces hay una remuneración, está monetizado el tema porque obviamente es así, además se requiere porque pues pues no estamos en espíritu todavía, Marino. Aquí está este cuerpo. Yo he estado enamorado, tragado, recontra tragado de caracol cuando he trabajado allí. Estuve tragado, enamorado. De recién cuando trabajé ahí y en todo el año y en todas partes he trabajado. una vez me voy hasta luego, mío. Me tiene sin cuidado, traslado mi amor para otra parte, para donde esté. Ve. Menos mal que usted no besó la camiseta. Hombre. Por eso en mi casa nunca, nunca en la nevera de mi casa hubo calcomanías de caracol, ni RCN, ni de nada. Ni en mi carro pancartas ahí, todo el ar, no sé qué vaina, nada. Cero, viejo, cero. fíjate de eso. Un trabajador y ellos son empleadores. Es así, claro. Punto. Se necesita un acuerdo y tampoco está mal Juan Carlos Osorio si pide lo que considera que parece ya inclusive menos de lo que está establecido para él. Si pide, tampoco es pecado por parte de él. Seguro. Tampoco está mal. No, hay gente que se disgusta. Ah, pero entonces Osorio, no, se tiene que pedir según lo que él cree que vale. Cada uno le pone precio. Claro, eso siempre dicen. Cada uno le pone precio de su trabajo. Exactamente. Le pone precio. Cada uno le pone precio, entonces imagínese. ¿Me vas a sacar así de taquito con Marino? De taquito con el líder, de nosotros frente a frente. ¿Qué opina, qué opina de la vida líder pues hombre? ¿Qué más hombre Marino? No, ¿Qué más hombre Marino? Saludo muy cordial a todos. Sí, uno, uno trabaja en las empresas, y entrega lo mejor que uno puede para las empresas, pero cuando se acaban los contratos, hasta luego abanico que llegó la brisa. Sí. Adiós luz que te guarde el cielo. Sí, por eso es que yo muchas veces no lo digo como crítica, sino como una realidad. A veces no entiendo aquellos que trabajando en algunas empresas creen que son dueños de las empresas. ¿No? Y toman actitudes de dueños de empresas. ¿O no, Millán? Sí, sí, claro. Bueno, Millán, ¿qué más hombre? Qué pena haber llegado tarde, pero es que... No, yo dije ya, yo dije las razones, el líder se está, según me dijo Andrés Castro, se está secando apenas porque recién salió del baño. Hombre, tengo que decir que viene. No, te cuento que si hay algo rico, 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 es bañarse a las cuatro y media de la mañana. Ah, no, qué chimba. No, no. Y con el frío de Bogotá mejor. Sí, qué envidia, qué envidia. Ahí es cuando aparece el popular Fiche Parqués. Sí, sí, claro. Sí. ¿Cómo te parece? Bueno, bueno, Marino, qué más, hombre, ¿cómo va? Pues bien, hombre, con esto de Osorio, que hay un trino que leía ahora. ¿Pasó? De Mauricio González. Que es muy amigo de Osorio, ¿no? Muy amigo. Muy allegado a Osorio. Lo repito, lo repito para ti. Dice Mauricio, acabo de hablar con Osorio y me confirmó que está muy desgastado con la negociación con el América de Cali. Que le hicieron una última oferta ayer por intermedio de Mauricio Romero y que aunque la diferencia no es grande, él ya se paró en la raya. Eso parece se avinagró. Mira, mira lo que me acabas de decir y lo que dice ese trino de Mauricio que es muy allegado a Osorio. Que acaba de tener una conversación con Mauricio Romero. No, ese negocio no es con Mauricio Romero. Pues qué pena me da con Mauricio Romero, presidente de la institución y todo lo que tú quieras. Esa negociación es con el dueño del equipo con el que pone la plata. Sí, pero la lectura es una sola. El otro también se desgastó. Ya Don Tulio dijo lo que hay es esto y punto. Claro que el otro también se desgastó y listo. Sí, está desgastado, o sea que eso me huele a fin de papo. Sí. Ahora, ¿de dónde salió que Luis Fernando Suárez podía ser? Ah, de cualquiera. De cualquiera. Luis Fernando tiene un contrato vigente con Bucaramanga. Y Luis Fernando Suárez no es un técnico barato. Ahora, alguien podrá decir y con razón. Y no es de dejar equipos... Si el Bucaramanga lo puede pagar porque el América no lo puede pagar. Y no es de dejar equipos tirados. No, no, pero te lo digo en cuanto a la parte de la plata. te entiendo, te entiendo, pero aparte de ello, te adiciono, aparte de ello no es de dejar equipos tirados. Claro. Entonces, Luis Fernando no es un tipo barato. Luis Fernando es un técnico que cobra lo que él cree que debe cobrar. Sí, claro. Y si el Bucaramanga se lo paga porque el América no lo puede pagar. Pero resulta que es que hay un contrato de por medio. Entonces, eso tiene sus bemoles. Eso tampoco es tan fácil. Sí. Y digámosla como es. Si yo fuera técnico tengo una cifra para negociar con Bucaramanga y otra para negociar con América. Por favor. Y tengo una cifra para negociar con Pereira y otra para negociar con Junior. Ah, sí. Claro. O entonces como el líder. No, no, es así. Marino, eso no tiene vuelta de hoja. Eso no tiene vuelta de hoja. Además, yo te estaba escuchando ahora y yo decía así. Yo quisiera tener. Mira, aquí en la séptima, cuando yo paso por aquí por la séptima, voy bajando por la séptima, ¿no? Hay un almacén vitrina de Ferrari. Sí. Y como decía el tema, ¿no? Ni para allá voy a mirar. Pero a veces miro. Ah, pero sí te juro, no entro. Claro, seguro, líder, con qué voy a comprar yo un Ferrari. Mira, lo que pasa es que yo soy muy prudente, ¿me entiendes? Y soy muy respetuoso, muy respetuoso. De cuando la gente me, pues, deposita una confianza en mí, ¿no? A mí me mostraron, me enviaron el contrato impreso que maneja Osorio. Por eso lo dije aquí, es un contrato para una federación, no para un club. Las cláusulas. Como decíamos, en Saavedra Galindo tiene más condiciones que un triqui mío. Ya. Tiene más condiciones que un triqui. Por ahí salió, tal vez, Adolfo, el tren Valencia. Seguramente. Sí, el tren Valencia. Y dijo, si quieren llevar a Osorio hay que levantarle por lo menos seis jugadores de primerísimo nivel. de primerísimo nivel. Y la gente del fútbol sabe todo. La gente del fútbol sabe absolutamente todo. Yo quiero en esto también dejar algo en claro porque me parece sin haber conversado con Osorio, persona a la que conozco pero no soy su amigo, pues, no, no comparto. Para mí, amigo Marino Millán con el que comparto todos los días, nos tomamos un tinto de vez en cuando salimos a comer cuando nos vemos, nos contamos cuitas, amigo mío. Hemos estado en la cubanita, hemos estado en la cubanita, hemos compartido en la cubanita y en otros sitios. Entonces, sí, amigo mío, amigo mío. Los otros son conocidos y algunos ni conocidos realmente. En el tema de Osorio, yo conozco a Osorio de mi profesión y de la profesión de él. pero yo creo que en esto en esto también Osorio tiene que ser consciente, es decir, primero, ¿dónde está? Primero, ¿dónde está? En Colombia. En Colombia no se puede cobrar como se cobra en Inglaterra, en Brasil, en México, como lo dije la otra vez aquí. Segundo, uno no puede lanzar afirmaciones que luego no sean realidades. Por ejemplo, yo conocí de gente muy querida, mía y mía, de Pereira, que Osorio les dijo en Pereira, yo hasta gratis les dirijo el equipo. Y cuando ya fueron a concretar, no hubo tal. No, que en América, no, que yo sacrifico, que esto, que lo otro. Y hoy están muy distantes. Entonces, ¿para qué, Marino? Está hablando de su obra, ¿cuándo me salen con esas carretas? ¿Qué es que la esposa es hincha de la América? ¿Qué es que el papá de la esposa, o sea su suegro, tiene una foto del año 79 enmarcada en la pieza? Si vos me llamás a mí, vos me llamás a mí y me decís, Rafa, vení, Rafa, vení, vamos a hacer un programa así y así y así. Y el presupuesto que hay es este o no hay presupuesto. Yo tengo que tener la suficiente tranquilidad y claridad para decirte, Marino, lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Sí, claro. Pero si yo te digo a vos, contá conmigo y después a los 15 días, no, mira, que es que y se cuentas y que la plata y que, ¿me entiendes? Yo creo que en eso, en eso. Hermano, líder, para mí lo más fácil de negociar es la plata. Eso es para mí lo más fácil de todo. Sí o no. Yo digo tanto, usted dice tanto. Ah, listo. ¿Puedo o no puedo? Listo. Y allá me dice, de aquí no tengo un peso más y yo le digo, de aquí no bajo un centavo más, ya se terminó el asunto. Así es, así de fácil es y seguimos siendo amigos. Pero negociando una plata 15, 20 días, 30 días antes del paro. Sigue el paro. Y seguimos siendo amigos. Y aquí nos dijo don Tulio Gómez, aquí en una entrevista que le hicimos recientemente, el señor Osorio se bajó a la mitad de sus pretensiones. La mitad de las pretensiones son 750 mil dólares. Y ahora dicen que le ofrecieron una otra oferta. Entonces, está América por debajo pues en su ofrecimiento de la mitad. No, eso no. Marino, te insisto, te insisto, Marino, el ejemplo tan burdo que te puso al comienzo. Pero por aquí por la séptima, la séptima como un ciento y pico, hay una vitrina de Ferrari. Sí, claro. Una bellezura de carros. Yo paso y los veo, ¿no? Y digo, qué lindo, ¿no? Pero ni se me ocurre. Claro. ¿Verdad? Porque eso no, pues yo no puedo. Vea, hombre, el doctor Lenis, tú lo conoces. Conocido como Cojiño, yo fuera dirigente del Deportivo Cali. Cojiño. Cojiño y Oliveira, así dice Toño Oliveira. Tenía su concesionario BM o Mercedes, qué sé yo, ahí en la 34 con octava. Por ahí fui hace unos años a tomar un café con él y nos dimos un borondo ahí en medio de toda esa cantidad pues de esas bellezuras como dicen de vehículos. Imagínate vos, Mercedes y BM y toda esa cuestión. Me quedé mirando uno, claro, como vos con esos Ferraris. ¿No te gustó? Y le dije, oh, es una belleza. Mío, llévatelo. ¿Y para dónde? Llévatelo, huevón, que usted merece un carro de esos. Sí, yo me lo merezco, pero yo tengo que mantenerlo. No tengo ni para echarle aire a la llanta, viejo. Olvídate de eso, papá. Olvídate de eso. Entonces, mi estimado líder, pues hasta ahí llegamos. Vuelvo a la pregunta que te hice ayer, o ayer o antier. ¿Cuál es el plan B? Pues hombre, yo me quedo con la primera información que lancé aquí. Dije, el América tiene una baraja de cuatro candidatos que son Osorio, Gamero, Rivera y Corredor. El que está suelto es Corredor. Esa fue la primera información que solté luego de confirmarse la salida del señor Juan Cruz Real. El que está suelto es Corredor, porque Osorio, ya estamos hablando de Osorio. Y Gamero, pues están millonarios. Ahora, uno aspira que Gamero siga millonario dependiendo de lo que viene ahora en la final del campeonato. El otro... Rivera. Rivera ha dicho Eduardo Méndez que Rivera no se va de Santa Fe, que se queda en Santa Fe, porque él no va a tirar por la borda ciento... No, ¿cuál ciento? Dieciocho meses de trabajo. Entonces, el que queda es Corredor. Entonces, esa fue la primera información que lancé luego de la salida de Juan Cruz Real. y ahí me quedé. Y ahí me quedé. Aquí recuerdo, yo siempre traigo estas frases, porque estas frases para mí son filosofía de vida. Filosofía de vida. La frase de Gorayev. Hay que tener el repuesto inflado. Sí, claro. Hermano, cuando... Es que yo lo he contado varias veces aquí. Yo estaba arrancando en esta vaina hace cuarenta y tantos años y yo pues de metelón y le dije a Gorayev en una entrevista, le dije, bueno, Don Alex, y entonces Ricardo Ruiz Moreno ¿cuándo se va del equipo? Porque como estaban diciendo que se iba del equipo por los temblores, por el bajo rendimiento, una cantidad de cosas. Y el viejo me contestó, ¿y usted con qué me la reemplaza? Claro. Siempre hay que tener el repuesto inflado. Y se me quedó eso como filosofía de vida. Entonces, sí, Juan Cruz Real no le gustaba a nadie seguramente, pero si cuando se tomó la determinación de salir de Juan Cruz Real había que tener el repuesto inflado. Ahora, líder, nada peor en esta bendita vida que calentarle el oído. Quiero decir, ofrecerle cosas a un niño, a la mujer o a un hincha viejo. Cuando yo le decía a la mujer, mi amor, estoy pensando que el próximo año nos vamos de vacaciones a Acapulco. Chao. Y le salís con la bocana, hermano. Ay, papito. Se te arma un quilombo de aquí a Pekín. Seguro, seguro, Marino, que sí. Cuando al niño le decís hermano que el sábado por la tarde vas a llevarlo al Parque del Ingenio para jugar con el fútbol y el sábado le salís con que te salió una reunión de última hora, hágame el favor. Seguro que sí, Marino. Cuando le decís al hincha durante no sé cuántos días, cuántas semanas que el técnico será Juan Carlos Osorio y le salís con un corredor, hermano, a agarrarte y a saber de dónde. Agarrarte y a saber de dónde. ¿Ah? Hermano, y esto, esto, no nos digamos mentiras, Millán. Esto es con plata, hermano. Ah, no. Mirá, Real Madrid salió de Zinedine Zidane o Zinedine Zidane se fue del Real Madrid. A las horas estaba contratado Carlos Ancelotti. Sí. Punto. Claro, porque es que la gente del Real Madrid tiene chequera. Tiene chequera. Y líder. No nos engañemos. Hablar. Uno pendiente, pues, de la contratación de un técnico, pero primero tengo que encontrar el patrocinador que me va a pagar el técnico. Duro, ¿ah? Cierto. Ahora, por estos días, hermano, seamos bien sinceros con la mano en el corazón donde la quiera poner. Hablar por estos días de plata, hermano, en este país, con la situación que se está viviendo, hermano. Hablar de plata. Mira, te voy a decir esto, no me preguntes quién ni qué empresa. Pero estuve en una reunión hace un rato, una reunión de estas virtuales, y el presidente de esa empresa me dijo, este es el peor mayo de los últimos 10 años. Olvídate de eso. Hermano, estamos aguantando un cañazo. Estamos aguantando un cañazo. Olvídate de eso. No debería hablar de millones, de millones, de más millones, hermano, en estos días. Válgame Dios. Por eso digo, con todo respeto lo digo, y cada uno es dueño de sus acciones y responde por ellas, pero me parece pues que es que Osorio también se tiene que, o se tuvo que ubicar dónde estamos y en qué momento estamos. Aspirar a ganar aquí, lo que uno se gana en otro lado, en Inglaterra, en Brasil, en México. No sé, no sé si alcanzaste a escucharme. Un planteamiento que hice y si estoy errado pues me corriges, porfa. ¿Qué tal? Un año llevaba Osorio sin trabajar, sin sonar para ninguna parte, pues. Tan pronto comenzó a sonar lo de América y inmediatamente se interesaron de Arabia, se interesaron dos, tres equipos de Brasil, se interesaron de la China, interesaron de todas partes del mundo, hermano. Cuando era un año nadie lo mencionaba. Te dije, es que a uno las novias le salen cuando se casan. ¿O estoy equivocado, líder? No, por eso, salen las novias cuando uno se casa. Uno se casa, ¿no? Y te garantizo, me la juego doble a sencillo, se cancela la de América y no trabajará por ahora o por unos buenos días con ningún equipo. Uno ya conoce como esos cañazos, hombre, a la hora de negociar. Sí. Es cierto, Marino, así es. Vamos a la pausa, líder. Ahora te digo, repito algo que dije ayer y en lo cual me sostengo. Hombre, tener a un técnico como Osorio en el fútbol colombiano es un lujo. Porque ese es un técnico preparado, ese es un técnico que sabe, ese es un técnico que deja cosas. Porque en medio, y no lo digo por todos, pero sí lo digo por algunos, en medio de la condición de contratación de los técnicos en Colombia donde ellos se han convertido en aves pasajeras. Es muy poquito lo que nos está quedando. Y entonces ahí terminamos perdiendo todos. Pero, 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 pero Osorio no entra a la cancha. Él está a dos metros de la cancha acurrucado tomando apuntes. a la cancha entran los jugadores y con los mismos jugadores es diferente jugar a una cosa distinta. Es difícil jugar algo distinto. Es todo lo que digo y ahora le tiro un dato de la Copa América luego de la pausa, ¿te parece? Me parece muy bien. 105.7 La esquina La esquina La esquina La calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente con un café café del bueno con un café café del bueno Colombia se despierta y se toma un tinto que rico es un ratito con un tinto el mundo es muy distinto con un tinto ¡Aguila Roja! Tomémonos un tinto y abrázame que Colombia lo que quiero tomar café tinto, tinto, tinto mi colombiano que quieres tinto ¡Aye! Vuela que vuela que hay que lamento tinto, tinto me buscate tomémonos un tinto seamos amigos ¡Aguila Roja! ¡Aguila Roja! Pasiones Condenadas Tres vidas diferentes unidas por el dolor y la muerte Pasiones Condenadas Otra obra literaria de Marino Millán Solicítela con sus datos personales al correo electrónico m3producciones2012 arroba gmail.com desde cualquier ciudad del país Pasiones Condenadas La novela del año Miles y miles y miles y miles de personas han solucionado su problema de dinero con Credinómina Escuchen nomás Soy pensionado Tenía un problema y estaba reportado en Datacrédito Nadie me prestaba Me recomendaron Credinómina y ellos me ayudaron sin problema y no me cobraron por la asesoría gracias a Credinómina ¿Y usted qué espera? Info 882-9242 Credinómina Escuela de Fútbol Sao Paulo, Cali Ven Entrena con nosotros y aprende jugando Recibimos niños y niñas desde 5 hasta los 17 años Estamos ubicados en el Polideportivo Bloques del Limonar Carrera 65B con calle 15 Info 304-521-6114 Sao Paulo, Cali Formando Campeones Amor, que te vaya bien hoy en tu presentación Eres el mejor Tú puedes Charly, has trabajado duro por ese campeonato Salí a ganar Tú puedes Siempre hay alguien que nos cuida y quiere lo mejor para cada uno Esa persona que nos da la energía que necesitamos cada mañana cada día todos los días con un Tú puedes Tarrito Rojo con su fórmula única JGB Lleva más de 90 años al lado de las familias colombianas para que siempre les puedan decir Tú puedes Este producto es un suplemento dietario no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada Si deseas un entrenamiento deportivo especializado puedes hacerlo con StarFit.com Run-In Funcional TRX y mucho más StarFit.com Entrenamiento preventivo sobre lesiones deportivas Estamos contigo Trabajamos por tus metas Propietario y entrenador Estivo y Moscoso Info 311 727 8938 Síguenos en redes sociales como arroba StarFit.com o en arroba Estivo y Moscosos StarFit.com Tu salud es nuestra prioridad Fiesta Fiesta Decoración La hora loca Piñatería Don Roque Para tu celebración Fiesta de niños Fiesta empresarial Y cualquier tipo de ocasión Piñatería Don Roque Lo tiene todo Carrera octava Número trece ciento tres Y carrera novena Trece ciento veintiuno Segundo piso Info ocho ochenta y cuatro Trece ochenta y cinco Ocho ochenta y cinco Diecisiete noventa y tres Piñatería Don Roque Ciento cinco punto siete La esquina La esquina La esquina La calidad no se improvisa Son dos máximos Frente a frente Discúlpeme el líder Me tomo la vocería Por asalto Pero es que esta mañana Recibí un llamado telefónico De un queridísimo Colegio y mejor amigo Todavía Gustavo el Tatosani Para solicitarnos Permiso De retramitir esta Hora de frente a frente A través de su canal Directo y sin barrera Le dije pues aunque no Habló con el líder Pues nosotros somos Una sola carne Dice la Biblia Desde la amistad Entonces yo no veo Ningún inconveniente De tal manera que A partir de hoy Ese prestigioso canal Directo y sin barrera Estará transmitiendo O retransmitiendo Este paraloteo Del líder Villegas Y Marino Millán ¿Autorizado con salud O no líder? Hombre por favor Y un saludo al Tato Tato Sanín Para nosotros un orgullo Estar en directo Y sin barrera Ya tuvimos la oportunidad De estar Ya estuvo Marino Ya estuve yo En esas charlas De las 6 de la tarde ¿No? Que ellos estuvieron A bien invitarnos Para hablar un poco De tantas cosas Pero pues imagínate Tener este canal Para hablar todos los días Para tener La posibilidad De saludar a toda la gente ¿No? En el eje cafetero En el eje cafetero No se olvide En el eje cafetero Como decía Un león Londoño El eje El eje cafetero Sí Óyeme Esto no lo sé Confestar Pero Es que Leonardo Guerrero Escribe acá Y por qué No le entregan La dirección técnica A Umaña En América Como director técnico Asistente 91, 96, 98 2007, 2009 2013 Campeón 92, 2008 Subcampeón 2008 Libertadores Bueno en fin Yo tengo entendido Marino No sé si estoy equivocado Que Diego Umaña Se retiró De la dirección técnica Pues entiendo Que sí Pero se retiró Porque no había Ofrecimientos para él ¿No? Pero esa es una pregunta Para que la responda Don Tulio Gómez O cualquier miembro De Junta Directiva De la América O el presidente Romero Bueno Te voy a leer algo De la Copa América Que publicó Un colega Excelente amigo Un hombre muy serio Omar Orlando Salazar Radicado en los Estados Unidos Compañero tuyo De arranque Fue mi Mi voz comercial Durante muchos años Hoy excelente narrador En la United States Dice La Copa América Da a cada participante Cuatro millones De dólares Y a la selección Ganadora Diez millones De dólares La firma japonesa Dentsu Paga a Comebol Ciento cuarenta Millones de dólares Por concepto de comercialización Y allí Una razón de pesos Para hacer el evento Así hubiese sido En Guyana Y no hemos hablado Y no hemos hablado De los derechos De televisión Es así Es así Marín Mucha plata Mucha plata En juego Mucha plata En juego Hombre ahora que estás diciendo Eso Acabo de encontrarme Acá un trino De De una declaración De Gustavo Alfaro El técnico El técnico Argentino Que está en Ecuador Técnico Fuera de Colombia Comentarista en Colombia Entonces Gustavo Alfaro Ha dicho en Ecuador Que Que es una pena Que a ellos No les pregunten Absolutamente nada De la participación De sus selecciones En la Copa América Y palabra más Palabra menos Él plantea Que no se debe jugar La Copa América Hermano ¿Tú crees que Comebol Que FIFA Con esos negocios Millonarios De dólares O euros ¿Va a poderse consultarle A un técnico De fútbol O a un jugador O a un árbitro O a un periodista No hombre No hombre Eso es como Las acciones Que compré en Ecopetrol Hace años Ni un boletín Me han mandado Señor Leró No no Pero aparte de ello Marino Ya no sé Yo a veces no entiendo Esta gente No la entiendo A ratos Está bien Pues que él diga Porque uno Tiene derecho A decir lo que quiera Pero profe Gustavo Alfaro Si usted no está De acuerdo Con participar En la Copa América Y la Copa América Se va a hacer Y usted considera Que la Copa América Es un peligro Para la salud Pues muy fácil Dígale a Ecuador Renuncio a mi contrato Y me voy No estoy de acuerdo Con la Copa América Adiós Ah pero es tan fácil Decir no estoy de acuerdo Pero seguir cobrando ¿O no? Sí claro Ah bueno Sí Separémonos Ah pero usted sigue pagando El apartamento Los servicios Sigue mandando Para la comida Y los colegios Y el man sigue yendo Dizque a almorzar allá Y hacer la siesta Por las tardes Me gustaría Que los protagonistas Seamos escuchados Gustavo Alfaro Considera que no hay condiciones Para jugar la Copa América Eso lo mandó FútbolEcuador.com Puede llorar Como dice una amiga mía Puede llorar No le van a dar bola Nunca hombre No es que mucha plata Marino Hombre Y mucha de esa plata Marino Ya sabemos Ya se repartió Claro Por encima Y por debajo De la mesa Por encima Y por debajo De la mesa Porque esto es así Así se consagra En los estamentos Deportivos De modo que Para que le votamos Corriente a eso Mi querido Alfaro Champion Gol Miguel Ramón García Tato Sanín Contratación de lujo En directo Y sin barreras En su canal de Youtube El Frente a Frente De Marino Millán Y Líder Villegas Excelente El mejor periodismo deportivo En el mejor lugar Directo y sin barreras Ustedes enaltecen El periodismo Saludos Muchas gracias A Miguel Ramón García América Forever Pregunta Pregunta Marino Americano Forever Millán A ver Millagas Dice él ¿No? ¿What? Ustedes que saben Tanto de fútbol Díganme El de Calito Lima El de Calito Lima Ayer 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 La Barra Valdoparense Miren Yo por eso Con un señor Que la misma Que puede terminar Que puede terminar Le voy a leer Eso no puede Terminar bien Ojo con eso Le voy a leer Líder Esto lo emite Pasión Vallenata Norte Valledupar Y decimos Y decimos un rotundo No Creemos que no es el momento Para un espectáculo De fútbol Y menos definir La liga En medio de la situación Que atraviesa El país Donde están Asesinando Jóvenes Que están reclamando Empleo La cual Los jóvenes De esta ciudad Carecen De justicia Y un buen gobierno Este no es el momento Le pedimos Al gobierno Municipal Que sigan Con la jornada De vacunación Contra La COVID-19 Que en estos momentos Está desarrollando En el estadio Armando Maestre No rotundamente Y le hacemos Una invitación A las diferentes Filiales De la ciudad Con las cuales Hemos venido Unidos En una sola voz Porque aquí Se respira Lucha Porque en Valledupar Y en Colombia No se juega Fútbol Así termina El comunicado Yo a esto Lo doy una lectura No sé cuántos Estén de acuerdo Conmigo Pero El fútbol En este momento Lo está rechazando En Colombia Él O los hinchas Del fútbol Me parece Gravísimo Cuando los empleados De la alcaldía Entran a paro Me parece Gravísimo Cuando Oígame bien Los empleados De la alcaldía Se van a un paro Y me parece Muy grave Y a esto Le doy otra Lectura muy diferente Que hoy Los hinchas Del fútbol Están rechazando El fútbol Y quiero hilar Bien delgadito ¿No será Que esto Es una retaliación Del hincha Hacia este Discreto fútbol Y su mediocre Participación Internacional? ¿No será Una cuenta De cobro Ahí Soslayada? Porque si Llaman la atención Que sean las barras Los hinchas Del fútbol Quienes se oporen A que se juegue Fútbol En este momento No están hablando De la reforma Tributaria No están hablando De esto Ni de lo otro Ni de allá Ni de más acá Sino simplemente Que no se juega Fútbol Entonces Esa parte Si es preocupante Para la gente Del fútbol ¿No? Porque son los hinchas Los opositores A que se desarrollen Los partidos De fútbol Entonces No sé De pronto Hilo muy delgado No será Planteo la inquietud Que es una cuenta De cobro Del hincha Del barrista Porque el barrista Califiquenlo Ustedes como quieran Pero es Hace parte De la familia Del fútbol El hermanito De uno Puede ser drogadito Pero es hermano Es de la familia ¿Qué hacemos? Y el primo De pronto Es ratero Pero es de la familia Viejo Entonces Barristas Pero como barristas Hacen parte De la familia Del fútbol Y son ellos Los de la familia Del fútbol Ese segmento De la familia Del fútbol Que está oponiendo A que se juegue Fútbol Entonces Mi pregunta es ¿No será Que es una cuenta De cobro Para este discreto Fútbol De participaciones Tan mediocres Internacionalmente? Planteo eso Nomás Yo lo que La lectura Que yo le doy A eso Es que el fútbol Es una caja De resonancia Y así como Tanto político Politiquero Ha tomado el fútbol Como bandera Para hacerse escuchar Pues muchos entes También lo hacen Hermano El fútbol El fútbol El fútbol Prende Sí líder Sí líder Pero es que No es la mesa De negociación Del paro No son los estudiantes Que están reclamando Esto Lo otro De allá Son los mismos Hinchas del fútbol Que están en contra Del fútbol Esa es la parte Que a mí Me llama la atención Por eso te digo Sería como si Los empleados De la alcaldía De Cali Se van a un paro ¿Qué le están diciendo Con eso al alcalde? Yo no creo Que la motivación Sea De protesta De la gente Por el mal fútbol Bueno no sé Te lo digo Sinceramente No lo creo Lo que creo es Por ejemplo En el caso De la gente Valledupar ¿Cómo van a tener Partido acá? Uy hermano Es el momento De hacernos sentir ¿Me entiendes? Y venga Y tomamos posición Bueno Son puntos de vista Para que la gente Sepa que existe Una barra Que es la barra norte ¿Cómo es que llama La barra? Me llevó el celular Aquí un pastor Ah bueno La barra de tal parte Y entonces venga Y nos hacemos sentir Yo lo voy a decir Y lo voy a decir Con todo el cariño Del mundo A la gente De la de mayor Señores de la de mayor Suspendan este campeonato Y declárenlo De cierto Ah Que es que eso No se puede hacer Si Eso ya se hizo En Colombia Un 22 de noviembre De 1989 La de mayor Ante una situación Gravísima Que fue El asesinato De un árbitro Álvaro Ortega Decidió Cancelar el campeonato Y declararlo Desierto Es que ante la situación Que hemos vivido Marino Y ante esto Pues que no hemos podido Terminar un campeonato Que llevamos más de un mes Largo Pero líder Pero líder Está clarito Pero líder Está clarito Está clarito Si el fútbol De Copa Libertadores Suramericana La localidad La han trasladado A otros países ¿Cuál es la razón Para que esta fase Del campeonato La trasladen A otros países A ver aquí tenemos Un invitado De parte de Jari Sí que tal Marino Muy buenas tardes Saludo cordial Para usted Para el líder Y para toda la audiencia De frente a frente Estamos con el señor Régulo Pineda Que es el secretario De deportes de Cesar Y nos va a despejar Algunas dudas Don Régulo Gracias por atenderle Muy buenas tardes Hola Muy buenas tardes Para ti Para Todas las personas Que ahora Nos escuchan En Cali Y en todo Colombia Está plenamente Confirmado el partido Cali-Tolima En Valle de Upar El viernes Sí 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 Está Está plenamente Confirmado Ya Adelantamos una reunión De Con todos Los integrantes De ella Las personas Que tienen Que ver Con la organización De este evento Así que Intervino pues La de Mayor Lo que es La alcaldía La gobernación Todo El sector De salud Y de seguridad La policía nacional Representantes Del Cali Del Torima Del Ministerio Del Deporte Pues todas Las personas Que tienen De una u otra Manera Que ver Con Con esta La realización Con este importante Evento Para 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 Colombia Para poder Llevar a cabo Este partido De cuartos De final Que ha sido Varias veces Aplazado Don Regulo Ayer salió Un comunicado Pero en las horas De la noche Bastante tarde Me dijeron Me dijeron Que el comunicado No era cierto Que era falso Por parte De algunos Barristas Del Valledupar Ustedes Que conocen Y si es verdad Que se van a oponer Al partido No, no El comunicado No es que no sea cierto El comunicado Es que Fue unas barras Del Valledupar Que más que Barras Bravas Son unas Barras De paz Que supongo Yo Y quiero Decirlo al aire Que eso Ellos no No dicen Que se van a oponer Al partido Que van a hacer algo Para oponerse Al partido Sino que no están De acuerdo Con que se lleve A cabo Hemos hablado Con ellos De manera De manera Personal Pues Con el fin De bajarle Pues sus Intenciones Ellos han accedido A mucho Pero igual Estamos haciendo Todo lo pertinente Para que Para que la seguridad Esté confirmada Esté garantizada Y tengamos Pues todo Todo dispuesto Para que Nadie Que quiera Atentar Contra la buena Realización del evento Pueda lograrlo Porque pues Los buenos somos más ¿Cómo va a ser El dispositivo Entendiendo que Incluso mucha gente Del Deportivo Cali Ha tenido temor De ir a otras ciudades Siempre lo ha manifestado Incluso con A Colfoot Pero con la gremiación ¿Cómo va a ser El dispositivo Don Régulo Para garantizar La seguridad Tanto del Deportivo Cali Como del Tolima Los árbitros Y toda la gente Involucrada en el partido Bueno Lo estamos haciendo De manera Mancomunada Esto no es un trabajo De solamente De la Secretaría De Deportes Y de la Gobernación Del Departamento Aquí interviene Mucha gente Que estamos trabajando Precisamente Para que Valledupar Se ha visto Como una ciudad De Cali O del Eje Cafetero Colombiano En Colombia Como tiene que ser Muchas gracias Muy amable Muchas gracias A ustedes Muy bien Ahí está Marino Don Régulo Bueno sigamos Líder Ojalá puedan hacer El partido Ya Porque es que hermano Sinceramente Esto también Es un desgaste Esto se volvió Un desgaste Total Por el amor de Dios Ahora yo entiendo Que para salvar El contrato De la televisión También hay que cumplir Con un número De partidos Hay un contrato Firmado Situación que no pasó En esa época Que te estoy diciendo Y hay una pauta Y hay una pauta De 1989 Y hay una pauta también En 1989 No tramitíamos Fútbol por televisión Más allá de lo De la repetición De los goles ¿No? En los noticieros Hoy hay contratos De televisión Y un contrato De televisión Que habla de un número X de partidos Y que hay que cumplir O cumplir Porque si no Hay situaciones graves También desde el punto De vista legal Pero Si no se puede hacer El partido el viernes Hermano Y seguimos dilatando esto Yo sigo en la posición Que le he planteado Bueno líder Porque luego decime Dónde van a jugar Junior Millonarios También hay que ocupar Si faltan otros partidos Claro O nos vamos a llevar El campeonato Para San Andrés Aquí el pastor Quiere aportar algo Es que Me llama mucho la atención Algo que dijo el líder Y es que en el 89 Fue lo de la muerte Del árbitro Ortega ¿No? Una muerte Violenta Correcto Se detuvo el fútbol Líder cerca del Europa Normandí ¿Líder cerca del Europa Normandí fue? Sí, sí Allí en la En esa zona del Nutibara En la Europa Normandí Y el hotel Y el hotel Upacla Ahí en esa zona Claro Ahí fue Resulta que una muerte violenta Pues detuvo el fútbol Pero aquí van ¿Qué 40, 50, 50, 100 muertes violentas? Eso solamente es una reflexión Sí, pero aquí también hubo Aquí también hubo Aquí también hubo Masacre en Salado Aquí también hubo Masacre en Bojallá Y dos Le puedo contar Aquí hay masacres Todos los meses Todos los años Y nadie ha pensado En parar el fútbol Todos los años Hace 60 años En este país hay masacres Yo lo que planteo Lo planteo Es que Ante la situación Que ha vivido el país Y la situación Que está viviendo el fútbol Que lleva más de un mes largo Sin poder continuar el fútbol Y plaza donde se nombra Que va a haber partido de fútbol Se han presentado problemas Con las barras Con reacción Con una cantidad de cosas Si mañana No, el viernes Si el viernes No se puede hacer el partido Del Tolima Frente al Deportivo Cali Oficiando como local En Valledupar Hermano Cancelemos el campeonato Bueno, quedamos ahí Plantamos en Mínima Líder Como cuando jugábamos A los Cinco Hoyos Sí, señor ¿Jugaste a los Cinco Hoyos o no? Claro, viejo Era bueno para eso, claro Para los Cinco Hoyos Claro, estos muchachos De ahora no saben ¿Por qué no les explica A los muchachos de ahora Que eran los Cinco Hoyos? Ya lo expliqué Es que yo lo que tengo Es calle, mija Lo que tengo es calle Lo que tenemos es calle Oh Pero toda la que quiera Ahora juego a un solo hoyo Bueno, líderes Ahora, te digo una cosa Y déjame que termino con esto No se asusten No se asusten Ya el campeonato profesional Se suspendió una vez Porque esto es mínimo Frente a lo que le acabo De escuchar a Fernando Londoño ¿O no lo escuchaste, Millán? No, espérate Se escucha un estropicio Un estropicio se escucha Claro, y saqué la cabeza Aquí al mar Algo pasa porque Se escucha un estropicio ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¿Cómo escuchas? Diríjime mirada al mar Yo creo que esa barra De Valledupar Que recibió su billete Y ya están acá Bueno No, Millán Pero Millán ¿No me estás escuchando? ¿Entonces qué me decía el líder? ¿Cómo era la cosa? No, no, no No sé si me estás escuchando Estoy aquí hablando Como un loco Yo solo No, no, sí Pero es que no te cuento Que hubo un barullo acá afuera Que me obligó a sacar la cabeza Por la ventana A ver el mar No, que digo yo Que no se preocupen O no se asusten Cuando yo digo Que si no se puede hacer Ese bendito partido Pues cancelaremos el campeonato Y declarémoslo de cierto Sí Porque eso es lo que nos está pasando Porque eso ya también Nos sucedió en alguna ocasión Vuelvo y digo En el año 89 Porque eso no es nada Frente a lo que le acabo De escuchar a Fernando Londoño Al que sabemos ¿Escuchaste a Fernando Londoño? No, no lo he oído No, ni quiero oírlo ¿Sabes qué dijo? ¿Qué dijo el Timbercol? ¿Sabes qué pidió? ¿Qué pidió? La renuncia del presidente Al aire ¿Y que Y que lo suban a él o qué? Tiene huevo El de avión pues Simplemente Mira De ese tamaño De gravedad Están las cosas en Colombia Que ya se escuchan voces Pidiendo la renuncia Del presidente Pero no vamos a poder Cancelar un campeonato Sí, claro Bueno líder No le volví a pasar Bueno El de la mazamorra ¿Cómo va a pasar? ¿Quién sabe ese hombre Dónde está? No, también está en paro Está en paro No habrá podido salir a trabajar No, pero es que la mazamorra Va con leche Y sin leche no hay Y la mazamorra La mazamorra Es como el guaguancó Sin negro no hay guaguancó Y sin leche no hay mazamorra Bueno Millán De manera pues que Esperemos, ¿no? Esperemos que se pueda hacer el partido Digo, que se haga Si no se hace Que lucha, hola Sí, que estar pendientes Mañana será otro día El líder Dijeron siempre Mañana será el día De Colombia Frente a Perú Colombia, Colombia E, E, O Colombia, Colombia O, O, O Bueno líder ¿Te pintas la cara mañana De amarillo, azul y rojo? ¿Quién yo? La cara no la pintaron hace rato ¿Al líder? Bueno Marino No, ahí te dejo mejor Bueno Adegu, adegu Saludes a toda la gente Pereira Chao Bye